Hola, hola, buenos días. Miren, como ya es viernes, viernes de caldo botanero, vamos a hacer un caldo botanero de camarón. Aquí tengo medio kilo de camarón con cabeza y ahorita les voy a estar enseñando todo esto. Esto les voy a explicar. Tengo una olla, esta olla es de dos litros, le caben dos litros, ya tengo medio litro de agua allí precalentando. Vamos a poner el otro medio, así que es un litro, un litro completo, porque es de dos litros, pero como vamos a poner todo esto va a equivaler a los otros dos litros. Le voy a poner dos ramas de ipazote, esto ya va a ir ahorita por adelantado. La vamos a tapar para cuando tengamos todo esto listo, ya el agua ya esté hirviendo. Miren, voy a moler un chile pasilla con cuatro chiles guajillos, ya los tengo tostados, con tres ajos grandes, con un jitomate. Esto todo lo vamos a moler. Voy a picar una papa, una cebolla, un ramito de cilantro, una zanahoria, una ramita de apio o celery. Esto lo voy a pasar, lo voy a sincronizar en este sartén con poquito aceite. Tengo unas tiritas de tortilla como se va a servir en vasito, las voy a dorar, por ahí tengo también ya el sarténcito con aceite, el necesario. Y esta cebolla morada y este ramito de cilantro lo voy a picar para ponerlo al último en el caldo, así fresco, con el limón. Vamos a poner sal al gusto, ya saben la necesaria o al gusto, pero sí que de buen sazón. Así que ahorita voy a empezar poniendo estos chiles, los voy a lavar y los voy a poner en agua tibia para que se suavicen, se hidraten bien, hidratados. Los camarones los vamos a agregar ya cuando esté hirviendo todo, porque estos nada más se dejan como 4 minutos a 5, porque si los dejan más se le ponen corriosos, se ponen duros. Entonces ahorita vamos a ir viendo paso a paso todo. Y ahora sí ya traigo mi mandil bien puesto y lo primerito que vamos a picar va a ser la papa y la zanahoria para irla poniendo porque esa se va a llevar más tiempo. Vamos a hacer pedazos chiquitos porque va a ser como les dije caldito botanero para vasito para beber directamente con el vasito. Estos son calditos para que se puede llevar hasta en su, en su carro. No tenemos vasitos desechables, vamos a poner vasitos de peltre. Así la voy a estar haciendo. Vamos a ponerla para acá. Vamos con la zanahoria. Ya yo la peleé. La zanahoria y la papa las peleé. No sé si no me gusta la el pellejito o la tecatita de la zanahoria. Por eso yo, yo la pelo no me gusta, no sé por qué, pero no me gusta el saborcito. Pero esa, no más bien lavadita la puede dejar con la, con la tecatita. Esos son los chiquitos. Todos los, los cuadritos van a ser chiquitos que se puedan agarrar con la, con la cuchara. Miren, ahorita termino de, para no gastar mucho tiempo picando la zanahoria y la papa. Por eso hice poquita. Ahorita vamos a ir también con la ramita de célebre. Vamos a parar poquito. Ya la zanahoria y la papa ya están listas. Así que las vamos a agregar. Teníamos el sartén bajito. Ya le subimos. Vamos con la varita de apio. Vamos a partirla en dos para que no nos dé trabajo rayarla. Porque agarré la tabla chiquita. Igual la vamos a hacer. Bien chiquita. Dejen agarrar con que menear. Ya sacamos la tabla. Así que va directamente acá. Y esto es nada más un poquito sincronizar. Vamos con la cebolla. Vamos con la cebolla. Que no se me salga. Que no se me salga. Que no se me salga. Ahorita pongo la otra media. Pero se les voy a enseñar primero el cilantro. Y ya paramos para no. Yo siempre quito el cilantro de abajo. El de la. Donde está gruesa. Porque a veces está ahí. Está como frio. Así que mejor siempre lo retiro. Esto todo lo voy a sincronizar. Ahorita rebano la otra mitad. Solo porque quería que miraran todo. Como va a ir. Yo agrego la otra mitad de la cebolla. Ya salió la meticha y le dio el olor. Pensó que ya estaba. Pero apenas es el olor de la. De la verdura. Así que salió. A ver. Ya va de regreso. Anda. Anda. Dice que anda mirando. A ver que se puede robar. Pero no se va a poder robar nada. Ahorita todavía aún. Ya terminé de picarla. Y mientras está esto. Yo voy a picar la otra. Esta les digo que esto va a quedar así. Fresquecito. Así que también de una vez lo vamos a picar. Para retirar todo esto de aquí. Esto nada más déjelo unos a. Cuatro minutitos. Y lo vamos a estar agregando ahí a la olla. Así que dejen pico eso. Y miren ya lo tengo aquí picadito. Ya el agua está hirviendo. Así que yo voy a moler el chile. Ya tengo aquí la verdura lista. Pero no la vamos a poner hasta después de que hayamos puesto el chile. Porque si no se nos va a cocerle más. Y no debe estar tampoco tan cocida. Porque se va a hacer a tole. Ya puse aquí la el aceite a calentar para dorar las las tortillitas. Así que dejen me muelo el los chiles. Yo ya los tengo aquí todos listos. Los ajos, el jitomate. Solamente nos falta sal. Vamos a agarrar una una cuchara para poner sal. Vamos a poner un cuarto de cuchara de sal. Vamos a ponerla acá pero primero vamos a ponerlo. Así que dejen muelo. Va fuerte. Todo esto y voy a bajar el teléfono. Y ya bajamos el teléfono. Ya el chile ya está bien remolido. Y lo vamos a poner sin guisar directamente a la olla. No lo vamos a colar. Está bien lo moli. Bien remolido. Miren ya hasta donde va la olla. Que les dije. Así que ahorita voy a esperar que del primer hervor para agregar la verdura. Y ya tenemos el aceite aquí listo. Así que vamos a empezar a agregar las las tiritas de tortilla. Yo lo que voy a hacer. Le voy a poner un poquito de sal para que agarren sabor. No vamos a poner de muchas puntas para que no se nos desbaraten. Así que vamos a esperar que se doren esas. El saldo ya lo provee. Ya está bueno de sal. Ya nada más vamos a esperar que empiece a hervir. Y ya casi ya están listos. Y ya lo tenemos hirviendo. Pero como no puedo vaciarlo con la verdura. Con el sartén lo voy a poner con una cuchara ya que no tengo tres manos. Quería vaciarla pero la tengo que jalar. No se resbala como el sartén está un poquito grande. Y la boca de la olla está chica. Así que vamos a dejar que hierva un minuto con la verdura. Y vamos a estar agregando el camarón. Y ya empezó a hervir. Así que ya vamos a agregar los camarones. A ver vamos a poner los primeros. Y ahorita los vamos a echar directamente con el... Con el plato. Pero como está bien sopeciadito. Como les dije ya nada más vamos a dejar hervir. De cuatro a cinco minutitos. Yo creo que cuatro va a ser suficiente. Porque ya está bien. La olla ahí hirviendo calientita. Así que por lo pronto yo ya tengo aquí mis platos. Con los vasitos. Así que ahorita los voy a ir. Adornando en mientras. O acomodando las... Las tortillitas doradas. Y el limón. Así que le vamos a dar sus cuatro minutitos. Miren. Ya la tenemos lista. Quedó bien bien a la pura medida. Si hubiéramos medido. No nos hubiera quedado así. Así que yo ya tengo por aquí los platos con los vasos listos. Ahora vamos a ver si no. Cuando lo sirva no se me tira para el plato. Así que tengo que ser una buena servidora. Vamos a poner de un camarón. Ya que los vasitos están chiquitos. Y es lo que no quiero de redamarlos sobre el plato. Porque de ahí vienen las fotos también. Así que las fotos las estamos subiendo todas a las páginas. Síganos por las páginas. De mirando un poquito de mi tierra. Mirando un poquito. Y mirando. Mirando no. Ya tanto mirando no. Mi tierra calentana desde Guerrero, México. Comidas y recetas sabrosas. Por ahí andamos subiendo todas las... Las fotos. Así que por ahí van a encontrarlas. Si quieren verlas. También tenemos videos en la de comidas y recetas sabrosas. Así que miren. No redamé nada. Así que dejen sirvo el otro para no gastar tanto tiempo. Y ahorita acabamos de poner todo. Ahora sí ya la servimos. Ya nada más nos falta agregar la cebollita. Y el cilantro. Esto ya es al gusto. Ahí también tenemos el limoncito para que ya pongan al gusto. Como les dije son vasitos botaneros que puede agarrar y llevarse hasta donde esté. Aquí tiene la cita. O ahí con el platito con la botana. Así que sirve para este viernes por la tarde o el sábado por la mañana para despertarse bien. Así que esos que se desvelan digo para que se despierten bien los que están desvelados con sueño. Así que nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!